Porque después vendrá el Gachina, Pincan, 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 de Panamá. En el torrente del Gancho, partiendo para adelante, aquí está la voz potente de Reina, Armandita, Aix Prúa, Bárbaro Pela. Gracias, tejedor. ¡Vamos! ¡Echala! ¡Vamos! ¡Vaya, aforo, Vargas! 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 ¡Vaya, aforo! ¡Vaya, aforo, Vargas! ¡Vaya, aforo, Vargas! ¡Vaya, aforo! ¡Y, aforo, Vargas! ¡Vaya, aforo, Vargas! ¡Vaya, aforo, Vargas! Yo felicito de veras Yo felicito de veras A esta alegre concurrencia Que respalda con frecuencia Las tardes de cantadera Con mi frase mensajera En verso voy a decirle Esto es digno de aplaudirle Y como cantar es mi oficio Cuando deseen mis servicios Estaré para servirles ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay, florena mía! Mañana me voy con ella ¡Chente! Ya solo te ven que dolor me está matando Que mi vida si tu amor es de un tormento Que tomándome pues a noche se entera Y así puedo borrar el sufrimiento Sé que es duro pero tengo que aceptar Que por andar de mujeriego lo has perdido Que hoy en las parrandas me refugio Como un cobarde acordándome así No me dejes solito con esta pena ¡Ay! ¿Por qué te vas? ¡Ya! ¡Apriétala compadre! Escúchame San Miguel No me dejes de escuchar Que el hombre de Cambutar No sé cuándo va a volver A todo el público aquel señor Y a todo el que vino Yo le pido al Dios divino Y le imploro de este modo De que me los cuide a todos De regreso en el camino ¡Qué belleza, Lili! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien, muchachos! ¡Póngale! Oye soledad, oye soledad Oye soledad Se ve el canajagua Oye soledad, oye soledad Oye soledad Se ve el canajagua Te vas por aquí Se ve el canajagua Te vas por allá Se ve el canajagua ¡Ahí vamos! Oye soledad, oye soledad Oye soledad Se ve el canajagua Hoy es soledad, hoy es soledad, hoy es soledad Se ve el canajagua, te vas por aquí, se ve el canajagua Te vas por allá y se ve el canajagua ¡Ahí vamos! Que bendiga Boquerón Oh patrón, que San Miguel Un santo muy puro y fiel De esta bella región Hoy de todo corazón Yo les traje mi poesía Y muy llena de alegría Al compás de este torrente O mi público presente Las gracias les da María A la vieja brava Caliente la vieja Y tú que tienes como tres meses que no llegas a tu casa Yo me guida Yo me guida Yo me guida Amigo mío Quiero que tú sepas que cuando la besas Si ella baja la cabeza y pronuncia mi nombre Si supieras que yo soy aquel hombre que ella le interesa No te haría tantas ilusiones al mirar su belleza No llores mi vida Pensando en lo nuestro Que ella le hace tiempo Tierra Vete tranquilo negrito Armando y Samaniego Sé que no son ni un juego Porque improvisan bonito Madre Yo te felicito Y a esta gente de corazón Y yo que soy cachimbón Yo les diré sin engaño Si Dios quiere el otro año Nos vemos en Boquerón Bárbaro Bárbaro Pelao Viene lo bueno Viene lo bueno Ahí está la arpegia Tengo parte marcada Edison Barba Chete Jiménez Dejamos en Chanta Porque todo el mundo está entusiasmado Por cortesía De la alcaldesa De Ezequiel Espinosa Ríos En el pueblo de Boquerón Nos vamos de inmediato En el gachino Picao 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 De Panamá Llegó el momento de la sabrosura Llegó el tete a tete Llegó el dale Que te van a dar La rima, la métrica y el sentido Picao Por delante Aquí está La voz potente de herrera Arrebandita A instrua Sentimiento muchachos Sentimiento La voz potente de herrera Alguien Yo estoy en la tierra mía, yo estoy acá en Chiriquí Yo para cantar nací, manejo bien la poesía En excepción a María, los cantores de primera Que me atañen como quieran, por eso que yo les digo Que el que se mete conmigo, hay prueba de la madera Si yo amaneciera con mi compañera Si yo amaneciera junto con mi compañera Armando no seas malcriado Armando no seas malcriado, como aquí se lo desgloso Si hay cantar fantasioso, es este que tengo al lado Con mi verso preparado, ahora mi mensaje encierra Vamos a empezar la guerra, prepárate a dispararme Porque tendrás que matarme en una cuarta de tierra Yo no siembro caña, porque se la tumba el viento Que la siembra él con su propio movimiento Espero no les asombre Soy una hembra pareja Llegó la chola, coteja Que no le teme a los hombres Yo mantengo mi renombre Yo canto bien la poesía Yo soy hembra de valía Y lo digo al momentito Yo quiero con el viejito Pa' darle una recogida ¿Con cuál? ¿Con cuál de los viejos? Si aquí estamos Aquí no hay ninguno de 50 pa' abajo ¡Ey! ¡No diga eso, señora! No diga eso, señora Porque así como yo estoy Puedo hacer que pases hoy Un buen rato, algunas horas Tú sabes que soy la escora Quecito no tiene fallo Tú sabes, no soy el gallo Tú sabes a quién mi son Voy a ver si en Boquerón Sabes montar a caballo Para darte una recogida Déjate de ese relajo porque yo de aquí para abajo yo estoy nuevo todavía A la gente les decía que me mantengo terreno Yo vine aquí a este terreno, no tengo ningún complejo Porque ahora después de viejo es que estoy cantando bueno Ay, morena mía, ay, yo me fui, ay, yo me fui, ay, yo me fui, ay, morena Tanos falló tu renombre, tanos falló tu renombre A tus palabras no me rebajo, tanta mujer y allá abajo y usted enamorado de un hombre Le pido que no se asombre, María, quiero decirte A ti no te quiero herirte, digo, con esta garganta Si el viejito no te aguanta, yo estaré para servirte Por la mañanita, por la madrugada y ese blanquito no me ha contestado nada Te respondo al momentito Te respondo al momentito ante un público testigo No quiero nada contigo porque los tienes chiquitos Yo le respondo al viejito Mi talento sea gigante, soy fértil como la planta Al guardián yo le diría Si probara de María Mañana no se levanta Ey, a mí me llaman mandingo A mí me llaman mandingo Y no es por mis buenas notas Sino por una vainota De eso yo me distingo Y mañana que es domingo Y mañana que es domingo No voy a quedarme nulo Enante le dije a Pirulo Que hoy te iba a joder Y hoy yo agarro a esta mujer Y le sogo el mismo Rulo No la vayas a ofendercito No la vayas a ofender No lo hagas con patano Que tú eres veterano Con el tiempo del ayer Armando tú has de saber Que yo tengo en un encierro Y yo cuando punto no erro Déjense de esos caprichos Que lo que tapa el micho Jamás se lo come el perro Si yo amaneciera con mi compañera Si yo amaneciera con mi compañera Canten mejor la poesía Canten mejor la poesía Yo voy a decirlo a ti Si quieren cantando así Los llevaría a la alcaldía En este precioso día En este precioso día Yo se los doy a saber En el diario acontecer Aquí donde estoy parado Yo nunca me he acostumbrado A ofender a una mujer Ay, morena Oyecito te diré Porque sigo improvisando En antes te vi orinando Mira que no me asusté Si me preguntas por qué Ahora estoy en el terreno Con improvisación ameno Y sin perder los reflejos Hoy me llevo a este viejo Pa' que sepa lo que es bueno No se engañe con las negras, amanejo Es que no está en la temporada De los huevos de tortuga Ay, moneda mía ¿Qué ha pasado, samaniego? Eso te lo dice, Armando La negra te está buscando Pero usted le niega fuego Lo aconsejo desde luego Si quiere ser muchacho Y no le da un paracho Y la quiere con placer Pues tendrá que beber Viagra, miedo, mero, macho No me da calor ni frío No me da calor ni frío No hemos llegado al fin Morena María Marín Pues anda en el carro Aero, amparame, Dios mío Esas cosas no las tacho Y no es que yo estoy borracho Y no es que yo estoy borracho Y no es que yo estoy borracho Y tú tendrás que quererme Aunque sea cumbero, macho Va porque va Ahora comenta esta chiquilla Ay, comenta esta chiquilla Porque adelante Prosigo, Lili Si te vas conmigo No necesitas pastillas Porque soy la maravilla Cumpliendo con mi deber Yo voy a darlo a saber Y mantengo mi renombre Un aplauso a estos hombres Y otro para la mujer Ya vamos a terminar Esto fue chacotería Lo que el público quería Los pusimos a gozar El viejo de Cambutal Ese viejo trovador Del mesano, por favor Soy otro, les digo aquí Si en algo los ofendí Me disculpan, por favor Quiero amanecer Amanecer con ellos Quiero amanecer Venga a la plaza Que se sientan Para gozar de fiesta En la calima Finaliza el espectáculo Por Florio Paramaña de Cantadera Desde la tierra de Boqueroma Fiesta patronal de San Miguel Artangel Por Recordión Estéreo Fiesta patronal de San Miguel Artangel Venga a la compleja La tierra de Boqueroma De la tierra de Boqueroma Maravilla La tierra de Boqueroma